Espero que les guste la receta y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Corten! ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Gracias! ¿Nos tomamos un break? ¿Y esto? ¿Un helado savory veggie? ¡Qué rico! No te creo, además es libre de lactosa, libre de gluten, apto para veganos y vienen en base de papel. ¡Chiquillos, vengan a probar! ¡Es demasiado rico! ¡Gracias!